Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Al menos 20 integrantes de la Guardia Comunitaria de Paramuen en Salvador Escalante, Michoacán fueron incorporados formalmente a la policía de ese municipio, informó el alcalde Alejandro Mendoza Olvera El alcalde precisó que el lunes pasado estos elementos realizaron el examen de control y confianza y únicamente se esperarán los resultados para entregarles las armas de cargo en su caso Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV Las movilizaciones sociales y bloqueos carreteros que ocurrieron durante las semanas pasadas en Michoacán provocaron una caída del 22% en la venta de artesanías, documentó el director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Rafael Paz Vega Hemos tenido en el caso particular del último mes, tuvimos una disminución de ventas casi de un 22% en referente al año pasado, en el mes Rafael Paz Vega dijo que la baja en las ventas artesanales se dio a causa de que la afluencia turística disminuyó de manera notable Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV El gobernador Jesús Reina García suscribió un convenio marco de colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías que implica apoyos de dicho fondo para capacitar a los artesanos, difundir sus obras y aumentar los volúmenes de comercialización La directora de FONAR, Liliana Romero Medina, anunció una inversión inicial de 1.3 millones de pesos para la renovación de equipos y diseños para mejorar las obras artesanales Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez Con una ceremonia eclesiástica, maestros alumnos y la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga conmemoraron el cuarto aniversario luctuoso del ingeniero César Nava Miranda Durante la ceremonia, el rector Raúl Martínez Rubio dijo que los compromisos del fundador de la universidad siguen vigentes sobre todo el de luchar por la vanguardia educativa y la educación de calidad Informó Elena Cíntora La senadora panista Luisa María Calderón pidió castigo para los responsables del quebranto financiero que vive Michoacán Dijo que la no impunidad debe ser parte de la reactivación económica del Estado Yo creo que eso es una tarea que tampoco ha de dejarse, la impunidad no nos ayuda La no aclaración de quién hizo mal uso del dinero no nos ayuda También es una parte de responsabilidad y de corresponsabilidad del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y de nosotros en la parte que nos corresponda Pidió al PRD que si realmente quiere sumarse al desarrollo estatal diga cuál fue su responsabilidad como partido en el poder en la quiebra financiera Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV Las movilizaciones que emprendieron estudiantes normalistas en municipios como Nahuatse, Michoacán quienes bloquearon la entrada de pipas de combustible, afectó la vida económica de la región y paralelamente la afluencia turística, reconoció el alcalde de Paracho, Nicolás Salapa Vargas Retuvieron pipas y que no llegó la gasolina durante más de 10 días y sin duda alguna afecta la vida económica del municipio pero afortunadamente está solucionado el problema Dijo que el municipio de Paracho se vio afectado por la proximidad que tenía con la comunidad de Turícuaro donde los normalistas retuvieron a policías y unidades de transporte Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez Para seguir fortaleciendo el turismo en 10 ciudades patrimonio de México se firmó en Morelia un convenio de colaboración que permitirá intercambiar promoción turística entre San Miguel de Allende, Guanajuato, Tlacotalpan, Veracruz, Puebla, Querétaro, Oaxaca, Zacatecas y Ciudad de México El acuerdo se dio en el marco de la tercera asamblea de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial con la presencia de 10 alcaldes del país Una serie de firmas de colaboración entre nosotros que nos permitan llevar cultura, recreación llevar nuestra propia cultura hacia todas las ciudades patrimonio cultural y que sea de tal suerte que podamos estar intercambiando exposiciones y además de exposiciones arte, cultura Wilfrido Lázaro Medina dio la bienvenida a los 10 presidentes municipales e indicó que México es el cuarto país después de Francia, España e Italia con más ciudades patrimonio cultural Para Cuasar TV, Dulce Arriaga Este viernes se inauguró en Morelia el Festival Internacional de Gastronomía y Vino de México 2013 Morelia en Boca Es la tercera edición de este foro que difunde la riqueza culinaria de Michoacán con una oferta de platillos tradicionales de las diversas regiones del estado De esta manera generamos el programa de productores Morelia en Boca en el que los productores y sus productos son protagonistas de todas las demostraciones de cocina Este año se rinde homenaje a la chef Alicia Gironela considerada una de las investigadoras más prominentes de la cocina en México Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV Cuasar TV Las noticias de Michoacán